La maestra Jessica Díaz de León, a quien saludo con afecto siempre en la vía telefónica. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, querido Enrique, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues, como lo mencionamos la semana pasada, las elecciones a las candidaturas quedaron como lo pronosticamos. Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas para Morena. Y Aguascalientes y Durango para la Alianza Vapor México de PRI, PAP, PRD. Varias cosas... Sí, sí, dime. La verdad es que, efectivamente, el pronóstico que hiciste resultó cierto. Y habíamos hablado, si te acuerdas, en algún momento, decían, bueno, un 3 a 3, estuvo muy cerrado Tamaulipas, maestra. Sí, muy, muy, muy cerrado. Al final, bueno, se la llevó Morena, pero sí, tú bien comentaste, un buen resultado sería 4-2 y así quedó. Sí, un buen resultado, un buen resultado para todos, quizá, maestra. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo coincido en eso, que entre más repartido esté, es mejor para todos, Enrique. Fíjate, varias cosas a comentar. Primero, pues que me da mucho gusto por lo que implica para todas las mujeres que tengamos dos gobernadoras más. Teresa Jiménez en Aguascalientes y María Elena Ledesma en Quintana Roo. Quiero destacar que fue una jornada sin violencia, con sus detalles en algunos puntos, pero en términos generales y en comparación, sobre todo, con las elecciones del 2021, que hubo una cantidad enorme de candidatos asesinados y mucha violencia en casillas, pues en esto se estuvo tranquilo. Bueno, el INE, como siempre, me parece a mí que haciendo un trabajo impecable con la colocación de todas las casillas, algunas que no se pudieron colocar en Oaxaca por el tema del huracán, y otras ahí mismo en Oaxaca, Enrique, porque los habitantes de algunas comunidades, pero esto ya no es de ahorita, sino desde hace muchos años, no dejan que se instalen. Los institutos electorales estatales también muy bien, mi reconocimiento, porque en tiempo y forma estuvieron dando cuenta mediante el PREP. Y yo creo que después de estos resultados, pues por más que los presidentes nacionales del PRI y PAN digan que la alianza es todo un éxito, lo cierto es que no, o al menos para mí es que no. ¿Por qué? Pues porque de tres elecciones a gobernador entre 2021 y 2022, solo han ganado dos. Alito, el presidente nacional del PRI, en vez de asumir su responsabilidad por perder bastiones tan importantes como Hidalgo y Oaxaca, pues celebra en grande los dos triunfos obtenidos. Pero es muy importante, Enrique, señalar lo que le abona a cada partido a cada elección. Es decir, en Aguascalientes, el PRI solo aportó el 7% de la votación. Lo que quiere decir que el PAN con el 42% se hubiera ido solo en Aguascalientes, igual y hubiera ganado. O sea, porque es un Estado panista que supo mantenerse, sigue siendo panista. Y además lo que ya te había comentado la vez pasada, que es el Estado con menos aprobación del presidente López Obrador, y esto también suma. En Hidalgo, por ejemplo, donde Julio Menchaca, el candidato de Morena, ganó 2 a 1, la coalición PRI-PAN-PRD obtuvo el 30%, de los cuales, Enrique, fíjate esto, el PAN solo aportó el 5%. O sea, con alianza y sin alianza, el PRI hubiera perdido ese Estado. Y ahí sí no fue culpa del gobernador Omar Fallaz, pues no fue su candidato, y por esa razón acuérdate que hasta se hicieron de tuitazos él y Alito. En Durango, que es el otro Estado que ganaron, aunque aquí el PAN aportó un poco más, el 15%, igual con solamente el 34% del PRI se hubiera ganado. Esto quiere decir que para la militancia de los partidos en cada Estado y a la ciudadanía en general, pues no están sabiéndole comunicar el sentido de la alianza. O sea, la narrativa de quitemosle poder a Morena, me parece que no basta para convencer a la gente. La alianza sigue porque es lo que sostiene en estos momentos a sus dirigentes. Pero el PRI no solo es Alejandro Moreno y es necesario hacer reajustes urgentes en el partido tricolor si de verdad quieren seguir existiendo, porque de dos estados que gobernaban en el 19, pues ahora solo le quedan dos. Y en contraste, Morena y Aliados, de cuatro ahora pasaron a 22. Movimiento Ciudadano, de los pocos partidos que a mí ver, quedan con identidad. En realidad, si bien en estas seis elecciones no figuró ninguno de sus candidatos, sí aumentaron el porcentaje de participación en todas las entidades. Creo, Enrique, que tienen mucho trabajo si quieren ser competitivos en el 23 y 24, y sobre todo el PRI, pues poner toda la carne al asador y pensar muy bien si quieren ir solos o en coalición. Y si es así en alianza, pues tendrán que hacer valer su ventaja de jugar de local, porque el PRI, o si pone el candidato o el candidata, lo tienen que poner ellos, porque sin hacernos bolas, la candidatura es del partido que pone el candidato. Esto ya ni siquiera es de estrategia política, es de matemática pura, y lo estamos viendo con los números y los números no mienten. Yo creo que por el bien del país, Enrique, necesitamos una oposición responsable. Si el Ejecutivo ya cuenta con mayoría en el Legislativo, pues lo que nos queda es que las gobernaturas y presidencias municipales sean de oposición. O sea, yo coincido contigo en este sentido, que entre más equilibrados, pues mejor para todos. Pero mientras sigan sin responsabilizarse, sin una narrativa que llegue a la gente, y anteponiendo intereses individuales, pues eso no va a pasar. Pues ahí tiene usted el comentario, siempre inteligente, de la maestra Jessica Díaz de León.